Cierre de la semana 2 en la LFA, en el TEC de Monterrey, Campus Santa Fe, el campeón Cóndor se presentaba ante su público, recibiendo a Osos Toluca, acciones del primer cuarto, y Osos a la ofensiva, Chris Jeffrey en los controles, era presionado y lo tenían atrás, un inicio complicado para el coreback abridor de Osos, que de hecho iba a salir más adelante, después Toluca en esta gran posición de terreno, gracias a un balón suelto que había provocado su defensa, y de ahí iban a buscar la anotación, pero Luis Canela tenía atrás a Elizondo, bajan, y así el equipo de Toluca iba a intentar un gol de campo de 41 yardas, venía Jaime Gaona, lo iba a hacer bueno, y así el equipo de Toluca se ponía al frente, 3 por 0 en el primer cuarto, para el siguiente periodo, Diego Pérez, que movió a la ofensiva, el pase bonito, bombeado, completo, pero hasta ahí se iba a quedar esa ofensiva, ahora era el equipo de Osos, y otra vez Luis Canela, gran actuación del ex Puma de Seú, poniendo en el césped otra vez a Elizondo, entraba completamente solo por el centro para su segunda captura de la tarde, y después Fernando Espinosa, bloqueaba ese despeje, gran actuación de uno de los estelares, de la defensa del equipo de Cóndor, y dejaba a su equipo en la 10, eso no lo iba a desaprovechar Diego Pérez Arbizu, con el pase completo, solo Irvin Escamilla, iba a entrar a las diagonales, y así el campeón se ponía al frente, 6 por 3, iban a fallar el extra, pero ya estaban al frente, para la segunda mitad, querían ampliar la ventaja, venía Pérez Arbizu, el pase, iba a ser presionado, lo completaba, y hasta ahí se iba a quedar esa ofensiva, gran duelo de las defensas durante 3 cuartos, ahora era Toluca, Rodrigo Elizondo con el pase completo, Dominic Carlson seguía moviendo las piernas, le zafaban el balón, pero con suerte, el rebote le favorecía, así que Osos mantenía la posesión en esa ofensiva, no se iban a hacer daño durante el tercer cuarto, Hans López entraba a los controles, y le dejaban ese cariñito, pero en el cuarto periodo venía esto, el pase a Sebastián Olvera, se iba a ir 39 yardas, y anotación del equipo de Condos, que ahora sí, parecía que encontraba el camino para la victoria, y para por fin, vencer a esa gran defensa de Osos, que ya había estado demasiado tiempo en el terreno de juego, y empezó a colapsar el bombazo de Diego Pérez, completos a Itzalazar, y era el 20 por 3, y ya se despegaba de forma importante, el campeón Condos, con ese pase por parte de Diego Pérez Ardizu, el equipo de Osos que a la ofensiva, pues ya no produjo gran cosa, y lo aprovechó perfecto, el campeón, faltaba uno más, el pase, con Luis Humberto Tinoco, semáforo en verde, touchdown por parte de Condos, 27 por 3, el último clavo en el ataúd de Osos Toluca, no se iban a reponer a ello, faltaba todavía, pues esto, si iba a haber una anotación de Osos, quién le iba a hacer la defensa, y justo premio, en el caso de Donovan Hayden, que hizo el pick six, demasiado tarde, pero al menos mostrando el orgullo, y reitero el justo premio, a una gran actuación de esta defensa, que pues ya no soportó, durante el último cuarto, y puso el marcador, más decoroso, Condos venció a Osos Toluca, 27 por 10.